¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias. 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 Señor, porque tú Dios nos ha ayudado aquí, mi metería, Señor, nos ha ayudado, nos ha cuidado, Señor, nos ha bendecido, y tú tienes, Señor, todo el control de nosotros, mi Dios, ahora en este momento, Señor, que estamos aquí, queremos, Señor, Dios, que escuchamos en tu palabra, en sí mismo, Dios mío, te amo, gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho, por cada sanidad, mi Dios, por cada petición, Dios mío, gracias a la recibida, Señor, queremos, Dios, ver los testimonios, Dios mío, de todas las cosas que te están haciendo, Dios mío, que sabemos que tú, Señor, te glorifica, mi Dios, en medio de cada necesidad, Padre, en todo Dios, en el nombre de Cristo, que se nos da la gracia, agradecimos este momento, gracias, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, amén. 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 No sé por qué, pero yo he interesado en su vida, sino que siempre usted prueba a Dios. Prueba a Dios. Usted nunca le va a poder dar más a Dios de lo que le da a usted. Prueba a Dios, ya tenemos con todo su corazón. O sea, que los demás en la limpa de la situación que usted está viviendo, que usted está pasando, económicamente, te den más a Dios. ¿Por qué? Porque si confías en la fuerza en la Reino de los Cielos, no depende a medio de un trabajo, no depende del gobierno, no depende del Reino de los Cielos. Que le da a Dios con todo su corazón, sea generoso. Se dé más allá, a ver qué, que su rueda, su cuerpo, se vea su generosidad. Ay, Señor, doy porque, creo en ti, doy porque, y nacen a tu vida hoy, generosamente. Doy con alegría, doy con gozo, con alegría. Yo le digo que es la gracia que dice que Dios ama a la verdad. Doy con alegría, doy con gozo, me, doy con todo su corazón para la vida de Dios. Vamos a ver nuestra oferta, a ver, vamos a entrar en los juntos. Todos nos vamos a hablar, Padre, tenemos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor Dios, tenemos una presencia, Padre, agradeciendo a tu Señor, Dios, por el que es lo que tenemos. De verdad, Padre, únicamente, gracias, Padre, porque damos, Señor, de todo lo que recibimos, Dios, estamos agradecidos, porque nos provee, que nos bendice, mi Dios, Padre, no solamente para nuestra vida, para no tocar, para no tocar a nuestra familia, sino también para tu pobre Padre, gracias, Señor, gracias, Dios, 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 Amén. Vamos a ir a comenzar nuestras pruebas, nos presentamos una rama que se me puede pasar, nos presentamos las pruebas aquí en Alcubí, y nos presentamos a la base de Dios. ¡Aplausos! 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 Aplausos! Gracias. Vamos a empezar a hablar de Dios, Hechos capítulo 9, libro de Hechos capítulo 9, una de las cosas que me empada, no es que se me empada, pero es un empado santo, y una de las cosas que muchas veces veo a quien hablar con nosotros es una de las que estudiamos. Es su boca, a nuestra alma, a nuestro trabajo. Una de las cosas que muchas veces son los noticieros del Padre, y ustedes son los noticieros, amén, es aquel que ustedes se ven decisiones, Dios les bendiga, sus palabras, su boca, y su boca, y su corazón, y su Dios. Ellos hablan, hablan de las cosas correctas, hablan de las palabras que todo un creyente, todo un cristiano, amén, de que como que siendo transados, no solamente estamos hablando de sus lejos, sino si usted habla con gente, ya puede la gente que tiene cierto conocimiento, amén, ellos hablan, son conocedores de negocio, amén, hablan muchas veces cuando se despiden, y ustedes dicen bendiciones, que Dios les diga, o su nombre le dicen, o sea, yo también se amaré, gloria a Dios, pero no tienen nada de convención, amigo, no es que sean creyentes, simplemente son conocedores, simplemente son conocedores, simplemente son conocedores de la paz, simplemente son unos deliciosos de la paz, que van con un poquito, por la medida que la iglesia se sienta, pero que no hay ningún cambio en sus vidas, pero tienen el lenguaje correcto, tienen las palabras correctas, que parece que fueran creyentes, que parece que fueran conversos, y muchas veces gente que tiene que ser. Y dicen, wow, es excelente, es el cristiano, eres salvo, ¿por qué? Porque mira como humana, mira como sorpresa, con muchas veces, suele suceder que, hay personas, que son conocedores, pero tú la ves mal, tú la ves en amantes, incluso la ves en amantes, pero no son salvos, porque no son alguien, no son salvos. Y muchas cosas, y muchas veces decimos, o decanamos, esa persona es conversa, salva o cristiana, por lo que no queremos, 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 por lo que hace, por su sacudente, es una persona, es una persona salva. ¿Cómo, por lo que no queremos, por lo que no queremos, por lo que no es más que educación es más que decir las cosas es más que hacer las cosas es decir hermano yo creo que tienes algo conversión es saber tener un buen profesional en el mundo conversión es un estilo de vida que usted lleva conversión es un estilo de vida como sagrada de todos el malo de cada del pecado una vida tan formada cambiada porque ella no hace lo mismo eso es conversión una vida sobre el vida de Cristo una vida sobre el vida de Dios es un gestión hermano eso es conversión de cuenta bien las palabras correctas pero no hay ninguna es un gestión eso quiere decir que sean santos no quiere decir que sean conversos porque conversión es tener un buen profesional cuando oyes el buen recamos que me interesa que vamos a leer vemos a Saúl conocemos su historia él iba a ser la pastora para matar a la creyente esa mujer a cristianos pero él no es de Dios también él conocía él sabía perfectamente del cual el cristiano Dios te bendiga oh bendiciones que el Señor te pate que el Señor te proteja él conocía las palabras correctas hacía todas las cosas correctas pero no era un hombre que haya creado un encuentro personal con Dios solamente era un hombre religioso pero el camino nos dice la reina que tiene un encuentro personal y vemos que en ese encuentro vemos una señal destinada a la cita de lo que es conversión si quiero predicarte de tratar de tres señales de conversión tres señales de conversión Hechos 9 versículo 1 el 9 dice Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino su sacerdote y el tío Altas tras la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino lo que a veces es eso que le hechos a ver mas que no fue el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente arrodió un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra cayó una voz que decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién es el Señor? le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y una cosa frente a la cosa es como cada hijo él del daño y el reyoso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y venga a la ciudad y se te dirá lo que debe de ser y los hombres que iban con Saulo se pararon a todos los obvios y le dio la verdad a la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó tierra y a pie de los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano en el cielo de Damasco donde tuvo regría sin ver y no unió ni venió tres señales de confesión la primera señal que vemos aquí es para dejar el caballo para que hay habla de Dios amén la vida hay una historia que habla de de William Wilberford 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 dice que él era un hombre que se convirtió pero un hombre que cuando apenas se convirtió dice que ayudó a detentuar en la tierra o sea fue un tremendo impacto en su historia y la idea pero todo fue hecho por el señor porque el hombre es un hombre muy cubierto y muy político pero que si no tenía ni nada no tener una carga apuestrada nada más que él se convierte y hay una una carga para que él dice que lo que dice que lo que dice es entre los en 1785 él se convierte y él vive en su diario en otras palabras dice soy desgraciado miserable porque él se venía así de esa manera antes de ser salvo dice soy desgraciado miserable ciego y desnudo y amor infinito que Cristo debe morir para salvar a un pecador como yo en esas noches me diría a lo que me interesa ayudar a Dios subir a Cristo y nos dice que le cambió todo el curso de la historia de la tierra uno de los políticos que tenía los más influyentes de esa historia y de todas las historias a ver y su labor fue para el comercio y los estados ya no comercializaron los estados él tenía un amor a ser los perdidos su amor hacia los estados un amor hacia las dudas un amor hacia la gente se dio su convención él había que poder hacer las cosas que sigan él era un político pero una política no es que ya negociamos que porque soy político creo que hacer ciertas cosas no él no soy yo hombre que soy cristiano yo la veo que demostrarlo y él tenía sus condiciones lo que él creía pero la entendía era venir William se cayó del barrio él dentro él la fue de un barrio iba a caminar además con su caballo con unas notas y ahí rumbo a a mujer de los cristianos a intercedarlos y luego a a torturarlos y a matarlos pero alguien viene ese camino a por su caballo y resulta que una luz no yo lo dios lo dios ahora que nos quiere decir esto que se caiga el caballo como es eso de que se caiga el caballo ¿saben lo que significa el caballo? de que ya no estaba él con control que ya no tenía el control de su vida él tenía las tapas en sus manos tenía todo el control tenía todo lo que podía hacer pero ahora cuando se cae el caballo todo eso lo perdió ya no tenía el control o el control que Cristo ya no puede ir hacia la masa ya no puede hacer nada todas las cartas que le habían dado el poder el juicio lo hace es hacer ya no nada el dios en el corazón también de todo antes en el año de trabajo era señal de que tú tenías el control que tú haces el dinero en tu vida y tú haces las cosas que tú me tienes es un contado de mi caballo en el camino en el trabajo de trabajo pero cuando tenemos un buen son tirados de nuestro caballo vamos a ver vamos a ver amén 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 sabroso con esa en su caballo ahora ya él no hace lo que él quiere ya no es el dinero en su vida lo que él quería hacer ahora lo que era Cristo en su vida Cristo ya como sea ya no es el año yo más Cristo vive en mi una conexión inmunina sus ideas sus opiniones de repente ya no eran más importantes para él sus cosas ya eran más importantes para él sino que ahora las cosas la manera de pensar era lo que de Cristo era lo más importante para él las cosas de Dios era lo que más le importaba ya no era su esposa ya no era su voluntad sino que era la voluntad de Dios que le importaba a él esto es lo más importante de Dios ya no son mis ideas ya no son mis tales ya no son mis propósitos ya no son ciertas cosas no son mis opiniones más importantes sino ahora las de Dios ahora puede aceptar que Dios que estaba en el camino correcto que estaban haciendo las cosas incorrectas que yo estaba mal porque porque he tenido ese encuentro de caída de trabajo y de la vida solo ahora lo que va a ver ahora las cosas de Dios me interesan me importan más que mis cosas por eso de esta Biblia que por ejemplo realmente en el Dios y todas las cosas van a ir para que me importan Pablo era esa persona no apuntó 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 ya tus opiniones quedan fuera tus canes quedan fuera no eso no quiere decir que no hagas carne no pero tengo que ir tus canes pasados a apuntar a apuntar en el Dios en el Dios en el Dios el peceso 5 8 al 10 porque en otro tiempo era de tinieblas mas ahora sea luz que el Señor andar con un de luz porque el Cristo es de todo monaje y se está comprobando lo que es agradable al Señor y en otro tiempo era de tinieblas mas ahora sea luz andar con un hijo de luz ahora ahora puedo pensar como hijo de luz ahora puedo andar como hijo de luz ahora puedo hacer las cosas correctas ya ahora ya no se trata de lo que yo quiera hacer no se trata de lo que Dios diga ya no se trata de como quiero llevar mi vida sino se trata de como Dios quiere que yo lleve mi vida se trata de que si lo que yo hago agrada a Dios o no agrada a Dios de eso se trata ahora mi vida ya no me voy a ir no de fe de mi sino que me voy a ir no de fe de Cristo que es Señor ahora lo que yo hago mis pensamientos de manera actual tengo que ver si agrada a Dios o no de nada y si hago eso rápidamente me voy a ir a mi pecho del Dios perdón a Dios de eso se trata de la conversión o una persona ha sido creida de su malo Cristo es lo que se conviene la más importante de su hijo ya no es la persona ya no es el trabajo ya no es el esposo o la esposa o los hijos o el padre o el padre o el padre o el padre es Cristo ya no es el esposo ya no es el esposo aquella persona es el primer lugar en el torneo yo debo ser el centro de tu vida lo más importante que es lo más importante para usted que es lo más importante para que ellos no están bien en la vida que es lo más importante para que su trabajo su familia sus planes no es el esposo su voluntad su voluntad es lo más importante su orgullo había seleccionado Dios tiene interés porque está conmigo el que a ese trabajo le tendría una señal de que su orgullo si el orgullo es el saldo de lo que ha hecho el padre sería que es lo más importante Pablo era un hombre muy padre era un hombre muy estudiado era un hombre muy fuerte muy 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 fuerte si ustedes ven era un hombre demasiado un lado tenía muchos bancos estaba en la iglesia de la política era un hombre de negocio de la dieta un hombre muy preparato imagínese un hombre muy frustrado pero era hoy a pesar de todas esas cosas cuando hubo 50 personas de Dios cuando fue lanzado su trabajo Él puede decir ahora todo lo que sé toda mi relación todo lo que tengo todo mi estudio es nada para Dios nada nada se compara para Él lo que podía obtener en Cristo lo que podía lanzar en Cristo era lo más importante se constituyó lo más importante para Él ya su orgullo le dejó un lado era un hombre muy preparado un hombre que estoy ser yo soy una persona a la gente conmigo muy despacito y fíjate me voy a desvanear de camino porque es un hombre muy importante no al momento que el libro que había estaba su orgullo que nos daba es por todas las cosas atrás todo lo que es arriba todo lo que es todo su poderío toda su figura se creó y de nada va a ir a ver eso porque Cristo puede creer mucho más cosas que Dios porque Cristo posee mucho más pero cuántas cosas eran para mi ganancia de la palabra pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún me timo todas las cosas como pérdida por excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para mí es decir ya no me importa mi posición ya no me importa mis hambre ya no me importa mi educación no me importa mi clase mi nivel de vida no me importa mi color de piel a mí solo me importa Cristo ahora no me importa eso no quiere decir hermano que usted tenga su responsabilidad y se entiende no lo voy a tratar de hacer eso y cuando yo había que no tiene que ser responsable no usted tiene que ser responsable pero es una cosa que usted tiene que entender que Cristo es el dinero es Cristo lo más importante y usted tiene que dedicarle a Dios a Dios que usted no me importa Ya no era nada Lo que tenía Ya no le importaba su pasión Ahora si usted ya se conoce de identidad Ya no le importaba su pasión Ya no le importaba su pasión Para él era más importante De ganar a Cristo Era lo más importante Todo lo tengo como una identidad Pero vamos a ver Esta es una señal de conces ¿Por qué le he hecho en una gente un creyente? ¿Por qué le he hecho en una persona? Es una persona exacta Cuando le he hecho lo más importante de su vida Cuando las cosas de Dios son más importantes de su vida Esa es su verdadera creyente No, no, no estamos creyendo en la vida No me estoy debido por esa cara de la barcada O por esa cara de el mundo Que no es su Dios Pero corte esto En una persona que Cuando se cae de caballo Y las cosas de Dios Es más importante que su esposa Ha tenido un encuentro personal Y ese encuentro Ha tenido un cambio en su vida Un cambio de mentalidad Un cambio de actitud, hermano 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 Porque ya se puede mirar el bien En sus locas Ahora se puede mirar el Espíritu, Jesús Es una señal, una señal ¿Qué pasa? La segunda señal de concesión Es que cuando te caes el trabajo Caminas, mi experiencia Esta es otra señal Que tú caminas en la edición Hacer todos, hermano Pero en el texto nos dice Amén Cuando vas a Uribea Él fue caído de caballo Y la voz Y le dices Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Ve al Señor Víble que está hablando del Señor Jesucristo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué crees que digo? Saulo ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Buena respuesta ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué le voy a decir, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, la respuesta Esta respuesta es un indicativo De que iba a ser lo que Cristo Le pedía Señor, lo que tú quieras Yo lo voy a hacer ¿Qué quieres que yo haga? Le estaba poniendo a disposición, hermano Una disposición a obedecer La Palabra de Dios Una disposición a hacer lo que Dios Le pidiera, quisiera Amén Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como yo antes Le he sentido a todas las leyes De la madre Hacía lo que me pedía Yo lo hacía Ahora muchos días se ha hecho cambiando Pero ahora yo voy a hacer Lo que tú quieres que yo haga ¿Qué quieres que yo haga? Hay una disposición Señor, un discurso Doe Hacer lo que tú me pidas Acaso ahí es la disposición, hermano Si Dios viene de la alma Dice ¿Y lo que ha pasado? Ahí es la disposición A obedecer Romano 6, 17, 18 Pero gracias a todos Que aunque hayas visitado del pecado Habéis obedecido de corazón Aquella viola de doctrina En la cual fuiste y superado Libertados del pecado Permites a ser siervos De la justicia La traducción de con el jugado Dice de esta manera Años ustedes me han visitado del pecado Pero gracias a Dios Obedecieron de todo corazón La enseñanza que se dio Obedecieron de todo corazón La enseñanza que se dio ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Qué les haces? Ahora ustedes me han visitado del pecado Y están en servicio de Dios Para ser en mí ¿Sabes? Un verdadero congreso Un verdadero que llama Quiere obedecer a Dios No puede venir Si obedecer a Dios Me está sometido A la palabra de Dios Me está sometido A que Dios le dice Amén Sometido a Dios Lo que tú quieres que yo haga Cuando miré a los panseños Y encontré a una mujer Andréa y en el pecado Y el pecado del pecado Y el pecado del pecado Y el pecado del Señor Jesús Y dice Mira Hemos encontrado a esta mujer En lo alto Y aquí la pegamos La peleamos Y el Señor No se abre Porque el Señor Dice Me creen que me ha pegado Lanzas la mujer a la mujer Y ellos Lanzaban sus pies a su suelo Y no la peleaban Mujer Por su conciencia Cuando se fueron todos Quedó Jesús y la mujer Y el Señor Jesús Le dice Mujer ¿Dónde está lo que te contemplaba? Y el Señor le dijo Anda Y no peques más Entonces el Señor Nos manda Para los convertidos Dicen No peques más Pero lo que tenemos Que hacer En la primera palabra Es lo que nos dice Venamos sometidos al Dios Cuando una nueva conversión Es obediencia a Dios Obediencia a su palabra Si Dios nos manda A decir No practiques el pecado No practiques el pecado Dejar el pecado a un lado 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 Como dice la palabra Que dejamos todo el pecado a un lado Llegamos una vida de santidad Una vida de obediencia Amado Y es lo que nos dice Es lo que ha hecho En la verdadero Converso Obedece a Dios En toda la palabra Acuérdense De la verdadera Converso Esteban va a tener Una gran nueva conversión La cosa más mínima Don la gracia Veníote delante Y ahora Converso Y ahora Converso Y ahora Converso Y ahora Si se acuerdan De la verdadera Converso ¿Por qué no hace lo mismo? Porque ya me parece Que esa cosa Que decía Ya no me parece Contra algo Que es muy importante Ya no es importante Cosas Cosas que Muchas veces No me dan Cierre Sabemos que Están mal No realmente Tenemos que Están mal Hay un Conocimiento Algo que Están bien Contigo Cuando Sabe Que Dios Usted quiere Agarrar Algo Usted quiere Cambiar Algo Algo Usted no Quiere Desagradar Algo Usted quiere Que conforme Conforme A lo que Dios Dice A lo que Dios Manda Algo Obed Obed Este Amado Es una señal De que lo amamos Cuando Cuando Obedecemos A Dios Cuando Obedecemos Su palabra Obedecemos Su mandato Obedecemos A Él No entendimos Con obediencia A Él Caminamos Con obediencia A Él Es una señal De que lo amamos Que Dios Tomase Que no queremos Tancar A Él Que no queremos Obedecer A Dios Por eso Caminamos Con obediencia Porque Amamos A Dios No es Porque Quiero Obedecer Porque Hay ciertas Cosas Que si Eso es Eso Viene Tuicio Hay Que no Quiere Obedecer No Quiero Obedecer Quiero Esto Porque Amo No Porque Me Viene Consecuencia No Porque Señor Obedecer Talmente Me va A ver Que no Obedecer Si no Que Obedecer Algo Que Dios Me manda Porque Amo Y es No Se Que Obedecer Una Señal De que Amamos A Él Cuál La Dose Versículo Quince Si No 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 Obedecer Si Padre Si Aquí El Señor Es Mi Versus Es Mi Amo No Amo Mi Palabra No Solamente Ser Ovidores Sino Hacer Obedecer Amo Amo Juan Catorce Veinticuatro Repudido Jesús Le Dito De que Amo Mi Palabra Guardará Obedecerá Y mi Padre Lo Amará Y Vendemos a Él Lejos Morada Amo Se Hacer Poderoso Cuando Usted Camina La Valencia Hermano Hay una Cobertura De Dios Usted Se Convierte En Morada Del Padre De Espíritu Santo Amo Una Morada Que Viene Un Respaldo De Dios Dice Versículo 24 Porque No Amas No Amas Osea No Merece La Palabra De Dios Cuando Un Tereyente No Amas Pero No Merece Porque No Amas Dios No Tereyente Haga Cometiendo Pecado Haga Que Quiere Una Forma De Sober Nada Y Una Forma Que Se Haga Dos Hermanos Es Porque Va Tereyente Un Cuentro Personal Que Viene Con Dos No Hay Un Cambio Dentalidad Amas Del Que No Amas No Guarda Las Palabras Y La Palabra Que Habes Oído Dios Mías No Depare En Amor Cuando Hingamos Del Cielo Y Hay Un Cielo Porque Amamos Para Amas Lo Que Dios Hizo Reconocemos También Que Dios Maldó Su Hijo Aún Cuando Nosotros Eramos Más Pecadores Nosotros No Lo Pedimos Pero Él Dijó Su Hijo Por Amor A Nosotros Y Por Vivencia Nosotros Podemos También Por Amor En Una Debencia Hacemos Lo Que Dice De Su Palabra Amor 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 enganeando y estás haciendo cosas y no contentas ¿cómo puedes decir que eres un presidente cristiano sabes que unas cosas van a dejar de temor porque el Señor dice vale más que no me voy a aceptar vale más que no me voy a decir porque para aquellos que dicen son cristianos el nombre de Dios es hallado ¿cómo puedes decir soy cristiano y viendo tu vida como digas llega de invadilidad llega de mentira llega de espacialidad llega de armas llega de trampas nada más no puede ser porque eso no hace nada con los que hay que declarar queremos ofrecer queremos ofrecer porque amamos a Dios queremos estar aquí no queremos estar mal porque ya toda la vida el tiempo atrás vamos a conseguir 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 ahora queremos una vida queremos agradar queremos caminar un poco bien queremos ser morados queremos ser favor la gracia al poder de Dios con nuestras vidas que se llama obediencia la ilusión obediencia trae el poder de Dios obediencia trae el poder de Dios de su vida la tercera señal de la ilusión la tercera señal de la ilusión y es que empiezas a dejarte guiado por Dios empiezas a dejarte guiado por Dios esa es la tercera señal de con eso si tú ves en el texto Pablo tuvo sido por un tiempo y tuvo que ser dedicado por otros de la mano a ser dedicado por el mal imagínate lo regrososo que fue esto para la cosa de Pablo él fue un acostumbrado amén el que quedaba órdenes él ya quedaba órdenes él ya que tendría que tener él él decía ciertas cosas que tenía que hacerse a él no lo lo nadie odiaba él él guiaba gente él dirigía gente pero ahora él tiene que ser dirigido así como dirigía otras gente ahora él le dice a mí imagínate aquí no podemos buscar ese lucro ahora tiene que dejarse dirigir ahora tiene que recibir órdenes ahora él era una orden que se dio con él que se dio de Dios ahora que se dio hombres de Dios era una orden que se dio que entienda él era muy muy bien pero aquí se le dio todo ahora él tenía que ser dirigido para él para él que se dio de recibir consejos así me crece sabemos una señal verdadera condición de que damos que hay algo que alguien nos dirija que alguien nos aconsegue esa es una verdadera señal que hay que nos humildemente dejamos el propio un lado y dejamos el siguiente dejamos que nos dirija dejamos que nos aconsegue buscamos dirección buscamos nosotros cierto hermanos eso eso es una señal que está haciendo también que ahora tenemos que decir ahora tenemos que decir que nos aconsegue dejamos ya primera de los vincenses 1 versículo 5 9 dice el perfecto evangelio lo llevó a vosotros en palabras de la mente sino también el poder en el Espíritu Santo y en que la ser de la como bien sabéis cuáles vivimos entre vosotros su amor de vosotros en el siglo VI y vosotros venís de ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra que viene ante el Señor con vosso el Espíritu Santo de tal manera que ha sido ejemplo a todos los de la historia y a cada que ha querido porque partiendo de vosotros ha sido una palabra sino no solo en la historia y en la historia sino que también en todo lugar en el papel de Dios que ha extendido de vosotros no es una necesidad de hablar de nada porque ellos mismo cuentan de nosotros la manera que nos transmite y como su convertirse de los hijos a Dios la vida y verdadero y no es una clave la señal que la familia ha llegado entre ellos estos creyentes fue su imitación de los espóstoles ellos imitaron a los espóstoles imitar imitar que aquí en el texto habla dejarse mirar por otros ellos se dejaron mirar se dejaron diripir aquellos aquellos pedidos esa es la palabra imitar dejarse mirar por otros hubo una cierta dirección ellos hubo una oportunidad dejarse mirar o sea tenemos que entender hermano que al igual que que es algo que es Pablo que cuando venimos a Cristo necesitamos alguien que es y no solamente cuando venimos los pies escritos en nuestro verso sino que todos nos siempre necesitamos no solamente no solamente sino todos nos siempre necesitamos estar solitivos necesitamos ser dirigidos ser dirigidos tenemos que estar sometidos a algo tal vez el movimiento es un elemento necesario para el desenvolvimiento espiritual le damos darse metido a las las aquí en los clientes cuando nos dice el texto que si vosotros necesitas ser dictadores de vosotros porque el Señor habla del castigar habla sobre el movimiento hacia él y un crecimiento sobre su vida que puede ver el texto de una mente un crecimiento sobre la vida todo 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 uno y uno andare más increíble Esto no se debe hacer Esto haces Y esto no haces Siempre va a aplicar a que alguien Que los corrija Que los dirija Siempre Usted va a necesitar la vida de alguien Siempre Usted nunca ha terminado el libro Pero ¿qué tiene eso? Usted puede tener 50, 70 años Pero usted nunca deja de aprender Usted siempre está aprendiendo Siempre va a necesitar la vida de alguien Siempre va a necesitar la vida de alguien Siempre va a necesitar la alimentación de ti Y esto habla De un sometimiento en el rostro Hay muchos que dicen Que son tan imprecuales Yo no necesito un pastor Por eso no nos encontramos Por eso no tienen ingresos Usted es mexicano, soy mexicano Pero yo siempre quiero solitar Yo ando solo por la vida Yo no necesito un 10 para ser reyendo Construyendo nuestro reyendo Sabemos nuestro pastor De igual los que nos vienen Eso no es el rey 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 Que había tenido un buen Profesional como Cristo Porque la vida nos habla Profesional como Cristo Sobeteo a los doctores Y la vida nos habla A los doctores Los sometamos a ellos Hablo sobre el bien Vamos a tener en cuenta En el libro 13, 17 Hombreceo a los doctores Y sujetados a ellos Porque ellos eran Profetas Tandas Como quieran dar cuenta Para que los tragan Con heridas En mi casa Porque esto no es provechoso O sea, tiene que haber Una sugestión Una disposición A querer, amén Ser dividido Ser trabajado, hermano ¿Saben? La manera que Dios Trabaja en cada pendiente Con sus ovejas, hermano Es a través del pastor Dios trabaja A través del pastor Dios vende sus manos A través del pastor En la vida de personas Dios trabaja así De esa manera Así Dios se mueve De esa manera No podemos decir Que quiero Yo resumen Con el pastor Porque usted Ya no es ya Espíritu Usted ya está pensando De una manera Como la forma De anticristo Porque este fue El pensamiento De anticristo Bueno, eso fue Causó la reunión Porque dijo No quisieron Un sometimiento Digo Un sometimiento O sea, para Dios No tuvimos Un sometimiento Necesitamos Necesitamos Amado Ayuda Pastor Necesitamos Ser elegido Amado Necesitamos Que alguien nos quede Esa es una señal Que la ley De que hemos Se nos alba En relación De que hemos Soledad En los Amados Hay muchos Que están En las dudas Muchos que están En las dudas En las dudas ¿Cómo puede que es imposible, así evolucionan las cosas. Tres cosas. Estas tres cosas que hay en un sonrano. Solo se puede decir cuando hay otra edad, como es cierto. Que usted puede caminar en obediencia, que usted puede carcillar por otros, que usted puede decir que las cosas de Dios son más importantes. Cuántate bien, verdadero, me encuentro resonando. Porque este carácter del pueblo ha causado un cambio, una transformación en su vida. Un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de todo. Este es lo que usted puede decir, las cosas de Cristo son más importantes. Las cosas de Dios son más importantes. No te siguen siendo más importantes para mí. Caminando de bien, se ha agradado, pero lo más importante para mí. Pero lo más importante para mí es que te hagan mirar. Estar subjetido bajo la mano del pastor, pero lo más importante. Esa es la señal de la profesión. Cuando la cumplimos, el perro no tiene una verdadera profesión. La pregunta es, ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo se va a tener que hacer una llamada a los espíritus? Porque nadie quiere hablar. Y el patro santo está aquí, y ninguno que también. Ahora vamos a terminar las cosas. Pero es el salido, vamos a terminar las cosas. Nadie quiere hablar, nadie. Todas las veces que nada nos ha hablado. Nadie quiere hablar, nadie. Tenía que ir a tener en su vida, su corazón. Usted no es sábado del pasado. Usted sabe que está aquí, no va a dar la vida de Dios. Usted sabe que no está ganando en un golpe la voluntad de Dios. Usted está siguiendo su propia voluntad. Usted necesita un buen opinión. Usted necesita tener un buen personal de Dios. Usted necesita tragarse su pediatista. Venir a los pies de Cristo No les estoy hablando de que usted tiene que cambiar de medio Ni cambiar de fe Estoy hablando de que usted tiene un buen personal con Cristo De lo que usted tenga una relación Una intimidad con Dios Usted necesita un encuentro con Dios Ese encuentro con Dios Que está ahí, una transformación Un cambio de vida Pero usted también necesita de estar con Dios Obviamente que ese encuentro personal Y él fue a hablar Yo sabía esa decisión Pero reconocí que fue que estaba el pecado de la vida Reconocí que tenía que cambiar de vida Reconocí que estaba teniendo un buen personal con Cristo Yo creía en Dios Pero creía en Dios Yo tenía fe Él tenía fe a mi madre Pero yo entendí ese diario Que tenía que tener un encuentro con Cristo Y ese día Recuerdo que levanté mi mano Y fue ese encuentro con Cristo Y vi a mí Eso te lleva a mi madre Y eso te lleva a mi madre Tú necesitas de Dios Levanta tu mano Antes de ir al Señor Y acá te está faltando Te lo llevo hoy con esto Porque me dijeron Y 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 me dijeron Aleluya Hoy es un creyente Un cristiano Porque habla cosas bonitas de Dios Porque dice Dios que lo implica Porque tiene Dios Que en su boca Solamente tiene Dios Manos en mi boca Eso es lo que dice Que es un deseado de un momento 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 Y ahora leo tres señales específicas Mira, habla de que somos una red La primera señal Llegó a que cae en el baño Y eso señala es De que ahora tú ya no tienes el propósito que Dios tiene tu propósito que ahora las cosas que partían importantes, que ahora son importantes y aunque ahora las cosas de Dios son importantes es la primera señal de convicción que las cosas de Dios pasan a ser de prioridad lo más importante de Dios lo más importante en las segundas señales que tú empiezas a caminar en la emergencia quiere vivir una vida agradable de la mente de Dios quiere cambiar la emergencia y cumplir con su palabra ahora Dios no tiene que ir igual y cuesta es voy a obedecer en todo lo que tú me digas con los discos hay una imposición de ser, una imposición de estar sujeto a la palabra de Dios, o a obedecer a Dios no solamente a ser de todos sino a ser de todos y número tres, cuando yo hago una condición de amor estamos dispuestos a dejarnos guiar estamos dispuestos a someternos nuestras vidas a los de Dios dispuestos a dejarnos orientar, guiar y dejarnos trabajar dispuestos a someternos a nuestros pastores a no ser de la vida imposible sino a estar sometidos a ellos a dejar que ellos trabajen en nuestra solidaridad a dejar que ellos utilizan porque son miles de que Dios ha levantado para vivir en su vida cuando entendemos muchas cosas y muchas cosas podemos decir yo siento la de la opinión yo siento la de la opinión yo siento la de la opinión pero no es hora de caminar es hora de de empezar de empezar a hacer esto sobre el intermedio que con lo de la opinión que no hay que hacer porque se trata del nombre de Dios no podemos decir por la vida si realmente no lo estamos a la opinión si no lo estamos a la opinión lo que estamos haciendo es que estamos haciendo el nombre de Dios a tu solidad tenemos que demostrar son tres señales que hablan de que somos un peligro y no hace falta que nos digan que podemos tener porque esas señales habrán perfectamente esto hace de ponerlo esto en nuestra opinión ya que a muchos no nos gusta pero esta palabra Dios nos incomoda y trata de nosotros para traer es una operación queremos un mayor verdadero ley vamos a promedio vamos a pedir a Dios vamos a pedir a Dios vamos a pedir a expectar y vamos a hablar un par de días de Dios gracias Dios gracias porque tu me has salvado gracias Dios porque mi vida me ha perdido ya no soy la persona que era antes gracias gracias Dios por ese encuentro que tú tuviste conmigo Dios gracias porque ahora las cosas han cambiado ahora lo más importante es Dios ahora Señor no me quiesca venga conmigo venga conmigo hay cosas hay cosas y el bien luchado me ha quedado un día y dijo ahora lo quiero que Dios me ha quedado en el día vamos a cantar Amén. 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 Una conversión. Un rejuego, una conversión, un encuentro personal, uno de los alunos encuentro personales, el alunos. Y esos cambios, dan señales. Como una señal de que las cosas de Dios tienen que ser más en Cuba. hay porque cambios de enfermedades, cambios de mentalidades por eso Pablo, sería amigo yo por eso Pablo, pues hay una disposición de Dios Dios, si tú me pides que te rique la palabra lo voy a hacer si tú me pides que yo soy un pastor, lo voy a hacer si tú me pides que yo le doy una de tus cosas, lo voy a decir si tú me pides Dios que haga ciertas cosas o que sea un día de la iglesia, o que yo le doy una de tus cosas lo que tú me pidas, hay una disposición lo que tú me pidas es mi palabra, lo voy a decir yo quiero vivir una vida en la rama no quiero estar en la rama no quiero vivir, o te entiendo quiero vivir una vida y ya sabes a pesar de que soy humano, comento la verdad de Dios pero quiero vivir una vida en la rama esa es la verdad era un hombre sometido un hombre muy orgullente un hombre que tenía a muchos servidores bajo su mano un hombre que daba solo dólares y los ciegos los siguen pero ahora le traba sometido a los días que vivimos la vida de nuestro padre una vida una vida un tremendo de Dios Dios un hombre que llevó en donde Dios un hombre que por sus señales se podía ver que era un verdadero de Dios no hay que ser que somos un verdadero somos un verdadero hermanos hermanos vamos a hablar de Dios vamos a tener a Dios en nuestra boca pero Dios que señales que este tipo que estamos eso es que no hay que ser que no hay que ser que no hay que ser ¿cuál es lo que desea su corazón? vamos a ponerlo en la rama si usted camina en estas tres señales eso va a tener una gran bendición sobre su vida un gran mover de Dios por su vida una espalda de una cobertura no es la palabra porque si nosotros sobretecemos la señora enamorada de nosotros el padre del hijo del espíritu santo una manera de nosotros va a caminar al lado de nosotros va a guiarnos a la razón va a dirigirnos va a llorarnos pero para una cobertura no hagas en favor de Dios sobre nosotros de Dios va a tener una bendición sobre su vida una visión muy grande si usted comienza a tomar en cuenta de esa en cuenta de una bruta amén de la puerta por su vida vamos a ponerlo en la rama a la rama vamos a ponerlo en la rama vamos a ponerlo en la rama y la rama y la rama vamos a ponerlo en la rama